China del alma China del alma vuelve a tu primer amor Yo siempre siento el amor de esa mujer Cuando yo veo sus relucientes ojos Cuando ella sale comienza a suspirar China del alma no me vayas a abandonar Tú que iluminas el alto en las estrellas Tú que iluminas al alto firmamento Tú que le robas a ese hombre el pensamiento China del alma vuelve a tu primer amor China del alma En canto de mi amor Dame una mirada con esos lindos ojos Dame un besito con esos labios rojos China del alma vuelve a tu primer amor Tú que iluminas el alto en las estrellas Tú que iluminas al alto firmamento Tú que le robas a ese hombre el pensamiento China del alma vuelve a tu primer amor